Hola amigos soy Raúl de maderareclamada.com Hoy vamos a ver cómo se usa una sierra de banco Voy a hacer una review, un unboxing de una sierra de banco en particular que me acabo de comprar Es una sierra de la marca Stanley Es de las más económicas que hay Así como para nivel amateur o semi profesional No sé cómo decirle Es lo que en Estados Unidos se denominaría una job site Table shop Una sierra como para llevarte a donde estás construyendo la casa Para cortar las maderas y tal Pero también puede hacer más funciones Se puede usar para hacer tranquilamente muebles y otras cosas Vamos a ver un poquito qué características tiene Qué ventajas, qué desventajas Para qué sirve, para qué no sirve Qué cosas están bien y qué cosas están mal de esta sierra Stanley Armados rápidos Gracias Nahuel Ya tengo armada la sierra Gracias a la magia de mi hijo Aquí la tenemos Bueno, esta es una sierra La compré básicamente porque está muy bien de precio Aquí en América Latina Yo estoy en Chile, ¿verdad? Esta sierra vale alrededor de unos 300 dólares A mí me salió 200 Porque la compré por internet en una oferta del 60% Así que bueno, me salió bastante menos Y... En Europa una sierra similar a esta puede ser la Ángel Que salen más o menos por 200 euros Incluso por menos Hay similares a esta Por 100, 150 euros O sea que no son sierras caras Claro, eso trae Algunos problemas Sobre todo de terminación Que ahora vamos a pasar a contarles El otro tema es El manual es muy malo Las fotos no se ven No está bien explicado No explica bien todas las partes Ni cómo armarla O sea, bastante deprimente el manual La sierra en sí El motor está muy bien Funciona perfecto El sistema de elevación va bien también La mesa es bastante buena De aluminio Tiene una buena terminación Ahora, todo lo que son accesorios Son prácticamente para tirarlos A la basura Así nomás Miren, traen una extensión de mesa Aquí, ¿verdad? Esta extensión de mesa Bueno, va con unas tuerquitas abajo Las mismas, este... Se aflojan con el simple uso de la sierra Además, esta mesa La extensión, digamos Si uno la pone en línea Ahí simplemente ya se aprecia ¿Verdad? Que hay un escalón De 2 milímetros prácticamente Lo medí con el calibre Prácticamente entre 1 milímetro Y 2 milímetros Está más abajo esta parte Lo cual En una herramienta Que necesitamos precisión No funciona Luego trae Esto aquí Para los cortes contra beta ¿Verdad? Los cortes de... Que tiembla Más que una persona con Parkinson Tiene prácticamente Lo pueden ver ahí El juego que tiene Es increíble Esto venía armado de fábrica Y yo se ve que tiene esta forma ¿Vale? Pero el canal no la tiene Capaz que es un diseño anterior El canal en verdad Es bastante recto Entonces Lo que se me ocurrió De buenas a primeras No es la mejor solución Del mundo Lo que se me ocurrió hacer Es lo siguiente Es dar vuelta a esta pieza Para dejar la parte más ancha Hacia abajo Y así por lo menos Va a temblar menos El único problema de ello Es que pierdo Esta guía de aquí Que me indica Cuando estoy exactamente En el cero Pero bueno Luego puedo hacer Una marca Allí con plumón o algo Entonces para eso Aflojo Esta pieza Y resulta que esto No es un tornillo Sino que simplemente Un pin Que está puesto ahí Para pivotear Y entonces Lo que les decía Voy a dar vuelta a esto Entonces La 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 marca esta Que me marcaba aquí Exactamente el cero Va a quedar hacia atrás No la voy a ver Pero Tengo la teoría Ahora lo vamos a ver De que así Voy a ganar Que realmente no tiembre Dicho y hecho Queda firme En el lugar Bastante mejor Igual Hay un albaez Pero es Mínima Ahora si uno corre Esto corre Sin moverse Sin alterarme el corte Que antes era Realmente es que no Daba igual Que lo trajera O no lo trajera Porque no servía Para nada Luego Esta guía Bueno Ya la estuve mirando Un poco La estuve analizando Es la guía lateral Tiene Diez mil defectos Se afloja de aquí Con lo cual Esto pierde Robustez No corre paralela Estoy casi seguro Que esta parte de aquí Que calza acá Esta parte negra Esto de aquí Que es lo que me tendría Que hacer mi té Y darme mi escuadra No esta escuadra O sea Hay Este está torcido Con respecto a este Con lo cual En la vida Va a poder estar la escuadra Y bueno El resultado es penoso Esto se mueve Así A los cachivaches Y puede quedar puesto De cualquier forma Y trabado Ahí la trabé Miren La diferencia O sea Esto es peligrosísimo Si yo fuera a cortar Una madera Con esta guía Puesta así Aunque no fuera Exagerado Como lo tengo ahora Que fuera un milímetro Ya me cierra el corte Y me puede hacer un retroceso Con lo cual Esto no es un implemento De seguridad Es todo lo contrario Es una trampa mortal ¿Vale? Este Realmente Es una vergüenza Que esto venga así Es realmente Bueno Ahora vamos a hablar Un poquito de seguridad Y de cómo hacer las cosas ¿Ves? Todo tiene un juego Que es increíble Realmente El resto de cosas De lo que viene En el bloque Sólido Las patas van bastante bien O sea A mí no me gustan Pero bueno Funcionan Cumple su función La sierra Queda bastante estable El elevador También funciona La sierra Sube y baja Con bastante facilidad La parte esta de aquí Que tiene una traba Que es para hacer la inclinación También va bien Aquí tenemos la parte Del encendido El apagado Es una buena llave Tiene un Un resto de seguridad Que es que si sacamos Esta piecita Si sacamos esta pequeña piecita La llave queda suelta Y ya no se puede accionar Por ejemplo si nos vamos Y sabemos que van a andar Nuestros hijos por ahí O lo que sea Podemos quitarla Tiene esto Que es para si hay una sobrecarga En el sistema Para descargar todo el sistema Y poder reanudar el motor Volver a ponerlo en marcha Luego trae las protecciones Y esta lo que hace Y esta lo que hace básicamente Es atrapar la pieza Cuando va pasando De forma tal Que ejerce una presión Que hace que no se pueda levantar ¿Verdad? Porque como funciona El contragolpe este Que pega la madera Es que la hoja Gira hacia adelante ¿Verdad? Todas estas cosas Siempre con la sierra desenchufada La hoja gira hacia adelante Y va cortando con los dientes Entonces va apretando La madera acá Pero cuando va pasando Los dientes de atrás Los dientes posteriores Al hacer este movimiento Tienden a levantarnos la pieza Y cuando esto se levanta demasiado Los mismos dientes la empujan Y hacen que salga volando Y hacen que salga volando A una gran velocidad Con una muchísima fuerza Por eso es lo peligroso Hay gente que ha quedado Con maderas atravesadas en su cuerpo O sea, esto no es broma Son cosas que pasan Ahora, hay un montón de normas Que hay que seguir Para que esto no pase Una de ellas es tener Implementos de seguridad Como el anti-kickback La misma cuchilla divisoria Esta que tiene acá atrás También impide el contragolpe Lo otro es ponerse de lado Y nunca trabajamos delante De la de estos Sino con el cuerpo de lado La mano la podemos tener aquí Pero el cuerpo Si ustedes me ven El cuerpo Yo lo tengo hacia un lado No lo tengo en frente Así estaría en frente Y si algo rebota Me daría de lleno Si estoy aquí de lado Pues no, no me da Esa es una de las De las principales medidas Contra el retroceso Contragolpe, kickback O como queramos llamarle Bueno, voy a buscar Los otros implementos De seguridad Este tipo de implementos Ustedes verán En muchos videos de YouTube Que la gente no los usa Luego, a la larga ¿Por qué? Porque bueno Porque vamos a usar Una serie de carros Y cosas De guías Que por un lado Hacen que esto sea todo Mucho más seguro Pero por otro lado No funcionan bien Acompañados de estos mismos Este simplemente Se calza en el segundo Aquí atrás Y tiene como un botón Y el botón Hacemos así Y cae Y ya está Ya quedó puesto A mí este me gustó bastante Tiene estas cosas Que ayudan a mantener La mano lejos De la cuchilla Como yo les había explicado Siempre a un palmo En el video De la Sierra Casera Y pero lo bueno Que tiene Que muchos de estos No nos permiten La visión De la cuchilla Y es un motivo Por el cual Muchos Quitamos esto Para poder ver Que está haciendo Tenemos la necesidad De ver que está haciendo La hoja Por donde va cortando Si vamos en línea Si se está torciendo El corto O lo que sea Entonces Como es una necesidad Uno la va adquiriendo Cuando no tenía máquinas De estas Pues la conserva Y esta Con este canal Que tiene aquí en el medio Te permite ver el corte Lo cual está muy bien Es una gran ventaja Yo creo Para que la gente La pueda usar Y realmente Ver que está sucediendo También esto se levanta A medida que pasa la pieza Es transparente Y se ve bastante El anti-kickback Que va aquí atrás Es más de lo mismo Calza aquí Y tiene también Un botoncito aquí Hay que tirarlo para atrás Y calzarlo ahí Y ahí queda Son como Tienen como dientes Y agarran la madera Ahora lo vamos a ver En un corte Que vamos a hacer de prueba Luego la parte de recogida De la cerrín y tal Se va todo por aquí Y hay que tomarlo por atrás Con una aspiradora Como les decía Cuando uno se compra Una sierra de estas Por más que no lo ponen En ningún lado Es casi imprescindible Que venga acompañada Con su aspiradora Porque realmente Hacen una cantidad De polvo descomunal Que si no A no ser que la usemos En exteriores Pues Es jodido ¿Verdad? Todo ese polvo Hay que Igualmente hay que usar Mascarilla Hay que usar Protección auditiva Y todo eso Lo que no conviene usar Es ropa holgada Como tengo en este caso O nos remangamos un poco O guantes ¿Por qué? Porque existe el riesgo De atrapamiento De enrollamiento De las prendas de tela Salvo que sean Prendas especiales Con herramientas rotativas No son recomendables Porque se puede atrapar Supongamos que tengo Un guante De hilo ¿Verdad? Se atrapa un hilo En la cuerda Se tira Y eso te tira La mano entera Hacia la cuchilla Con lo cual Puedes perder la mano entera Por culpa de un guante O mismo de una prenda También me puede pasar Con el chaleco este Que tengo puesto Entonces ¿Cómo se arregla esto? Bueno De varias formas Una Tendríamos que tener cosas Que sean bien agarradas Con un puño así Que no de esto Y si no Que es lo que hago yo Hago así Y ya está Dejo esto aquí atrás Donde ya queda bien agarrado Y no de esto Y bueno Ya pasó un poco de frío Pero Evito que El riesgo por atrapamiento O enrollamiento Es el seteo inicial Lo primero siempre Que vamos a trabajar Con una De estas máquinas Es fijarse Que todo esté A escuadra ¿No? Para esto Hay varios dispositivos Pero bueno Lo más fácil Es tomar una escuadra Revisar Que esté a 90 grados Adelante Al medio Al medio Atrás Está todo a 90 grados Si voy a hacer el corte Con esos grados Está bien Y luego revisar Que estas ranuras ¿Verdad? Por donde deslizan Nuestras guías Estén a escuadra Con respecto A la A la hoja Si estas ranuras Están a escuadra Todo está a escuadra Porque la mesa Está hecha cuadrada Y la ranura Está a escuadra Con el borde De la mesa Entonces Estas ranuras Son las que nos van a dar A nosotros La escuadra ¿Cómo revisamos esto? Pues midiendo Como todo ¿No? Que ahí Tengamos lo mismo Que en el medio Tengamos lo mismo Que atrás Podemos hacer correr La de esto Y ver que no varía La medición Para eso Se levanta esto Esto es súper ancho Porque está hecho Para que podamos hacer Toda la inclinación De 45 grados Luego vamos a tener Que fabricar otro En madera Para que no quede Tanta luz Sobre todo Porque cuando uno Corta cosas finas Se te pueden meter Y ir para aquí abajo Pedacitos de madera Restos y demás Bueno Aquí Lo normal Tiene un agujero Un Perdón Tiene El vástago Del motor Con Con la hoja Con sus tuercas Y tal Para cambiar la hoja La hoja gira Bastante libremente Esta es la cuchilla De visoria Que aquí tiene una palanca ¿Verdad? Que si yo la muevo Permite que ajuste La altura De la cuchilla de visoria Hacia atrás Hacia adelante Por ejemplo Si no voy a usar La guarda Y el anti-kickback La puedo bajar un poco Para que no quede tan subida Si tú voy a usar Los elementos de seguridad La tengo que tener hasta altura Porque si no No me calzan los elementos La guarda También tiene unos tornillos Aquí La hoja de visoria Perdón Tiene unos tornillos Aquí Que nos ayudan A ponerla En 90 grados Si aflojamos allí Se afloja así Y podemos Más o menos Manejarla Lateralidad Ahí podemos ver El mecanismo En acción También De subida Y de bajada Ahí la vamos subiendo Viene con un disco De 60 dientes Que son un montón De dientes Es un disco Para cortes Generales Y corta de todo Muy fino Bueno Esto hay que pegarle Poco más Para que entre No siempre entra bien Bueno Ahí me pasé Con la pegada Pero Bueno Es bastante incómodo ¿Verdad? Por eso es una de las cosas Que también voy a tener Que cambiar ¿Qué más? Ah Trae otra extensión Aquí atrás Que es para la salida ¿Verdad? Para que no se caiga Si la pieza es muy larga También está desnivel También se baja Con respecto a la mesa Bueno Otro Otra joyita Que nos dejaron ahí Luego Aquí tiene Para enrollar el cable Tiene sus ruedas Para transportarla Porque como decías Es una sierra Que está pensada Más bien para el sitio Aquí va La El ayudante El empujador ¿Verdad? Y si tuviéramos Algún disco auxiliar De corte Por ejemplo Ahí también iría el disco Aquí atrás Lleva las llaves No sé si se ven ahí Ah Aquí atrás lleva La conexión del aspirador Y la Y las llaves Para cambiar el disco Y Ahí se acabó Más o menos Lo que trae Aquí tengo El 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 ayudante Que es bueno Esto es de forma clásica Trae uno solo Podría traer dos Es una pieza de plástico No vale nada Y la verdad Que es útil tener dos Pero bueno Ya haremos los nuestros Este De mejor forma que este Pero bueno Trae esto Que es como el clásico Así que sirve para Empujar así Más o menos Este Eso es lo que trae No trae más nada De ruido No es Si La mar de silenciosa Pero tampoco Es la mar de ruidosa Ponemos nuestra madera Y ajustamos la altura Para que solamente Un Los dientes de más arriba Solo salgan un pelín De la altura de la madera Esto es Bueno Mejora el corte También es un tema De seguridad Vale Ponemos ahí Un poquito menos Ya Ahí estamos Bien Ahí estamos Listo para Hacer el corte Siempre que apagamos Esperamos hasta que el disco Deje por girar De completo Por completo Antes de tocar Cualquier cosa Porque el disco Aún girando lento Puede cortar Ahí vemos nuestro corte Perfecto Está completamente a escuadra Bastante bien Ahí podemos ver Los resultados Los cortes Perfectamente a escuadra Aquí tengo Lo que me quedó Es un corte fino Pero bueno Tampoco tan fino Ahí estamos listos Pongo la pieza Acuérdense Que yo ya había verificado Que estuviera todo a escuadra Vale Ahí reviso Todas las escuadras Que hayan quedado Correctas Todas las escuadras Que realmente Haya quedado Es cuadrado Que el corte Haya sido Tal cual la escuadra Digamos Y la verdad Que bastante bien O sea Teniendo en cuenta Ya le digo Las cuestiones De que bueno Las guías que trae No están bien Y hay que mejorarlas Pero bueno Los voy a hacer En el próximo video Les voy a mostrar Cómo hacer guías Que realmente Nos sirvan mucho más Que podamos ajustarlas Más rápido Que no tengamos Que medir tanto Y podamos confiar En ellas Que es la función De una guía Que no se muevan Como Si tuvieran cojas Que no están Y demás La sierra opera muy bien Ya les digo No es extremadamente Ruidosa El disco corta bien El disco que trae Es un disco De 60 dientes Que para la mayoría De trabajos Es mucho más Que suficiente Prácticamente Para cortar aluminio Los discos De corte de aluminio Que son los más finos Andan en 80 dientes 100 algunos O sea que 60 dientes Bueno Da para cortar Casi todas las maderas Elaboradas Melamina Contraquilidad Chapados Y todas estas cosas De forma buena No sé Que calidad tendrá Afinar el disco Cuanto aguantará El filo Si se romperán Los dientes Todo esto Lo sabré Con más tiempo Pero bueno Igualmente El disco se cambia Después uno le puede poner El disco Más bueno al mundo O sea Eso no es problema El motor parece Que va muy bien El tiempo dirá Y la pieza Bueno Quedaron bien Los cortes Quedaron muy bien Es madera dura Con lo que estoy probándolo O sea que Que bien En línea general Es bien El precio bien La relación calidad Precio bien La lástima Ya les digo Es esta Cuatro accesorios En total De los cuales Ninguno sirve para nada La mesa La extensión de mesa Que está más baja La salida de alimentación trasera Que también está más baja El deslizador este Verdad Para los cortes A 90 grados Contra beta Que bueno Ya vieron Se movía más Que una mesa coja La guía lateral Que es imposible Dejarla recta Pues Hombre Son cuatro accesorios Que no sirven para nada Y luego Encima Trae un manual Que es totalmente Eficiente Así que bueno Algunos problemitas Trae esta sierra Pero en líneas generales Bien En relación Costo-beneficio Bien Y los problemas Son todos arreglables O sea Da un poco de rabia A veces Tener que arreglar Cosas que vienen De fábrica mal Pero bueno O sea Aunque uno Luego las quisiera Arreglar igual O mejorar O hacer El carro deslizante grande Y todo lo que uno quiera La idea es que Cuando uno compra algo Tiene que hacer las funciones Para la que lo compró Y esto No lo está haciendo Es como que yo Comprara un auto Nuevo Cero kilómetro Y tuviera que de pique Decir bueno Vamos a cambiarle Las ruedas Porque las ruedas Que trae Resbalan cuando llueve O vamos a Mejorarle la dirección Porque la dirección No va derecha Pues no Verdad No es algo Muy lógico Digamos Pero bueno Ya les digo Esto Yo estoy No sé Esta es la primera sierra Que compro De estas características Y estoy seguro De que bueno Que cuando las sierras Son más caras Suben de precio Esto no pasa Obviamente Quiero creer Y estoy seguro Que más o menos En esta línea De precios Pasa con todas Porque más o menos Lo miré Fui a una ferretería De estas grandes Donde hay varias En exposición Y comprobé Que estos mismos errores Se repiten En varias marcas O sea Es un tema De que Cuando bajamos El precio Pues mira No nos miramos Bien las cosas Nos tomamos Ciertas libertades Y así vamos Entonces bueno Ya te digo Esto es Mi review Lo más que no está posible El unboxing Mi review De una sierra De mesa Stanley ST1825 Creo que es el modelo Lo voy a Mirar bien Pero creo que es ese Se lo voy a poner En los comentarios Y bueno Esto es todo Nos vemos En un próximo video De manera reclamada Próximos videos Que van a venir Va a haber Cosas chicas Y va a haber Cosas más grandes Como hacer la mesa De trabajo Arreglar esta sierra Ir construyéndole El carro de deslizador Arreglar la guía lateral Ampliar la mesa De trabajo Bueno Varias cosas Así que Esto es todo por hoy Nos vemos en un próximo video De manera reclamada Muchas gracias Por los minutos prestados Gracias por ver el video Gracias.